Estos frijoles como que me hicieron daño Las finanzas están todas terribles Papi ¿Qué pasa? Es que quería pedirte un permiso ¿Qué? Es que me voy a ir a una fiesta que invitaron a los muchachos y ya pues A ver si me hagan permiso ¿Y a dónde vas a ir? Aquí donde los muchachos, aquí en la esquina ¿Y a qué hora vas a venir? A las 9 Tienes una hora de permiso Pero una hora no me... Si quieres también, si no te vas a dormir Ya, ya está bien, una hora está bien Muchachos Ah, este, ya llegué Más te vale que hayas llegado temprano Si no, palo contigo, carajo Ya papi, gracias Me voy al cuarto, me voy a estudiar ahorita Chao ¿Estas son horas de llevar? Hola, bien, veterano Ah, mira la hora que es Está temprano, ya van a ser las 5 de la mañana ¿Y con una botella en la mano? ¿De trago? Ese veterano, güey de puta Toma tu trago Toma tu, se ha recho mi parte Tenga ganando Adiós ¡Suscríbete!